Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pamela Baez, soy médico hematólogo, actualmente trabajo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, al norte, muy norte de México. Quiero agradecer enormemente al GLAM por considerarme para ser parte de este simposium, nuestra reunión más importante, y a la vez disculparme porque me encantaría poder estar ahí presencialmente con ustedes, sin embargo por temas familiares fue un poco complicado cruzarse pequeñas distancias entre México y Chile, pero de verdad que estoy ahí con ustedes en mi corazón, y bueno, virtualmente. Vamos entonces a empezar ya con el tema, finalmente este tema que nos da tantos dolores de cabeza, yo creo que a todos los hematólogos, que es, ¿qué hacemos con el paciente con el síndrome melodisplásico, con anemia, el síndrome melodisplásico de bajo riesgo, y que ya no nos responde a los estimulantes de serie eritroide? Nada más, igual como para aterrizar, y dado que es la primera charla de este módulo, vamos a catalogar como síndromes melodisplásicos de lower risk, como lo ponen en inglés, de bajo riesgo, a aquellos pacientes que tengan un IPSS bajo, intermedio 1, en caso de un IPSS revisado, que sea muy bajo, bajo, intermedio, o por la clasificación de la OMS, como riesgo muy bajo, bajo, intermedio. Bueno, generalmente, y lo que nos va a dar un poco el contexto del abordaje de las comodidades de estos pacientes, es que suelen ser pacientes añosos, mayores de 70 años de edad, y que la mayoría van a tener anemia. De hecho, por ahí decía un maestro mío, bueno, desconfía de un mielodisplásico que no tenga anemia. Sabemos que la anemia se va a presentar hasta en el 90% de los pacientes que son síndromes mielodisplásicos, por lo cual, dominar el manejo de sus síntomas, el requerimiento transfusional, pues es el arte, a cierto punto, en el manejo de los síndromes mielodisplásicos. ¿Y por qué? Bueno, porque sabemos que son médulas óseas que vienen con un microambiente con inflamación crónica, que vamos a tener diversas citopenias, no solamente la anemia, y pues también un requerimiento transfusional muy alto, con las implicaciones clínicas, de sobrecarga de hierro, y también sociales que eso implica, siendo estos datos, pues los principales causas del amor de inmortalidad en esta población. Por ende, el riesgo, el reto de los pacientes con un síndrome mielodisplásico de bajo riesgo, es mantener adecuada calidad de vida. Bueno, sabemos que por riesgo, sus supervivencias globales no son tan cortas en comparación con los de alto riesgo, pero sí podemos ver la calidad de vida mermada por estas comorbilidades y estas implicaciones, incluso sociales, que puede tener anemias sintomáticas. En general, pues, precisamente el tratamiento estándar en los síndrome mielodisplásicos de bajo riesgo, pues es el manejo sintomático de las citopenias, donde vemos que va teniendo como más puntos el algoritmo, precisamente es en la anemia, porque va a depender mucho de si el paciente tiene requerimiento transfusional, si el paciente tiene factores de pronóstico para la eritropoyetina, y si tiene ciertas mutaciones que sabemos que nos van a dirigir hacia el uso de inmunomoduladores o actualmente del hipotercéptico. Este es el tema que abordaremos. La primera línea de tratamiento, pues, ya decíamos que es una terapia sintomática. Realmente dar el estimulante, pues, no es una terapia curativa ni me va a frenar la evolución de la enfermedad. Sabemos que la dosis que se recomienda es de 4 mil, de 40 mil, perdón, hasta 60 mil unidades subsáneas, de una a dos veces por semana, pues, puede fraccionar la dosis, o dar bepoetina. También hay estudios que la avalan, se puede utilizar en dosis de 150 microgramos o hasta de 300 microgramos subcutánea en forma semanal. Es importante hacer la recomendación de tener una evaluación previa del paciente de sus niveles de eritropoyetina, porque ese va a ser el principal factor pronóstico para la respuesta. Sabemos que los pacientes que tienen menos de 500 unidades por litro son aquellos que tienen mayor probabilidad de responder, caso contrario, la respuesta se refiere solamente en el 10% de los pacientes, por lo cual, si ya tenemos un paciente con niveles de eritropoyetina mayor a 500 unidades por litro, pues, debemos de pensar desde un inicio en un manejo alternativo a los estimulantes. ¿Cuándo se valora la respuesta? 6 a 8 semanas, posterior al inicio, es cuando ya tendríamos que ver respuesta. Más o menos es lo que podemos esperar. Algo importante es señalar que los estimulantes, la respuesta, pues, está limitada. No todos los pacientes van a responder, aún con niveles de eritropoyetina menores de 500, y el tiempo de la respuesta también va a ser limitada. A los 3 meses con eritropoyetina, las respuestas se han referido de 30 a 60%. Llamamos respuesta a una hemoglobina, a un incremento de la hemoglobina, arriba de 1.5 gramos de 1 litro de lo basal, o independencia transfusional, o reducción significativa del requerimiento transfusional en aquellos pacientes que tuvieran un requerimiento de 4 concentrados eritropocitarios en las últimas semanas. Hablamos de porcentaje de respuesta a la darbepoetina en dosis bajas, que realmente no son bajas, de 150 microgramos semanales, del 40 al 45%, y aquellos pacientes que estaban con dosis de 300 microgramos a la semana, las dosis que sí eran mayores, de 30 al 70%. Se puede dar después de eritropoyetina las dosis en pacientes que estaban tratados con EPO y que se cambiaron a dar de poetina, igual son buenas, del 50 al 75%. Sin embargo, igual sabemos que la respuesta también está topada. Se ha referido de 7 hasta 22 meses. ¿Qué llamamos falla entonces? Bueno, que después comentábamos. Tengo que ver respuesta, esperaría uno ver respuesta de 6 a 8 semanas de tratamiento en dosis plenas. Si no se ha alcanzado esa respuesta, hablamos de falla o recaída, si tenemos ya una respuesta obtenida y esta se ha perdido. 70% de los pacientes que empezamos estimulantes van a tener falla. ¿Ok? Y como decíamos, la respuesta, pues más o menos limitada aproximadamente a 6 años. ¿Y por qué la resistencia? Bueno, son varias las implicaciones moleculares a nivel celular de los brotes y de las colonias formadores de eritrocitos. En general sabemos que tienen un menor número en su crecimiento en cultivos celulares que se han hecho pacientes con brotes y colonias formadores de eritrocitos de pacientes con mielodisplasia y contra controles. Uno, no es nomás el número, sí tienen un menor crecimiento, pero aparte es la sensibilidad. Está reportado que se requieren hasta 4 veces los niveles de eritrocoyetina en las células mielodisplásticas para obtener la mitad de crecimiento que tendrían las células de controles, ¿no? Y no es tanto el número de receptores de eritrocoyetina, se ha reportado que los receptores están presentes por igual, sino es más bien la sensibilidad al receptor, lo cual nos habla de alteraciones en las vías de señalizaciones intracelulares, la que está principalmente descrita es la vía del STAT-5 con una activación alterada, afectuosa, al igual una baja expresión de la fosfregulación de ERK-1 y 2. Y por ende, pues se limitan las señalizaciones para la proliferación del linaje eritroide. Y esto se ha visto relacionado en conjunto con las acciones en el inmunofenotipo, presencia aberrante de CD5, CD7, por lo cual se considera que la presencia de estos marcadores, pues también nos hablarán de mal pronóstico para la anemia o pronóstico pobre de respuesta a estimulantes. Y bueno, algo importante también de señalar, como siempre, pues sabemos que la inflamación es de los principales enemigos para la eritropoyesis y pues recordar que el microambiente en el menoplasico es proinflamatorio y esto tiene peso sobre todo para el factor de transformación beta, lo que, como veremos más adelante, pues viene implicado en los mecanismos de acción de la percepción. Entonces, cuando ya me falló el paciente con estimulantes de eritropoyetina que no funda la pena y el pánico, los personajes de la película de Hércules, que no se fuera, antes de que hagan aparición nuestros amigos, pues, como siempre, primero volver a situarnos en donde estamos. No estaba en más señalar que siempre es importante realizar el reabordaje del paciente, empezando por la nueva clasificación. Sabemos que el año pasado nos cambian, o bueno, entra una nueva clasificación de IPSS, ahora molecular, en el cual se refradificó a todos los pacientes a un nivel mayor hasta el 74%, y los que tenían riesgos bajos y muy bajos, el 19.5%, cambió a un nivel más elevado, e incluso, de los intermedios, el 26%. Entonces, bueno, si ahora contamos con herramientas para nuevas situaciones, a lo mejor nos contan al diagnóstico, además, en enfriarlas, sabemos también que los pacientes con delación de 5Q, que se consideran de buen pronóstico, muchos se van a acompañar de mutación de TP53, medirla en caso de que no se haya medido, e igual, revalorar si este paciente puede tener factores que le generen respuesta o que sea candidato a inmunosupresores como la hipocelularidad. Y digo, no el reabordaje porque finalmente en nuestro contexto de Latinoamérica creo que es muy real que al momento del diagnóstico tenemos ciertas herramientas que después al tiempo son más o a veces menos. Entonces, como que siempre estar en ese estatus dinámico. Ahora sí, hablando tal cual de las opciones terapéuticas, yo sé que que me eran nuevas y unas no son tan nuevas, pero creo que siempre es bueno reabornar recordarlas. Empecemos por el factor estimulante granulocitos, aunque obviamente está escrito ya desde hace muchísimo tiempo, definitivamente de las no nuevas. ¿Qué es lo que buscamos? Pues hacer sinergia con la eritropoyetina, en este caso se dan en punto, en una dosis de 1 a 2 microgramos al diario o de 1 a 2 veces por semana. ¿Qué es lo que se ha descrito en los estudios por los cuales se dio la aprobación? Pues tasas de respuestas globales de 38 hasta 50% con duraciones igual de 20 a 24 meses. Siempre esto del riesgo de la progresión del MA al estimular con el factor de crecimiento, pues en este caso se reportó a 43 meses del 28%. Y en qué pacientes obtuvieron mejores respuestas y que tuviera blastos menos del 5%, niveles bajos de eritropoyetina y que hubiera ausencia de displasia multilinaje, algo que sería positivo, pero igual también se ve mayores tasas de respuesta de esta combinación en aquellos pacientes que tenían anemia refractaria con un fibroblastos en el mismo. Nada más, me regreso nada más para comentar lo que es clirgastrim o pectilgastrim. No cuenta tal cual o no lo vamos a encontrar en las guías porque los estudios que se hicieron con él no vieron diferencias estadísticamente divididas. Respecto a los simulomoduladores, bueno, está la lena lidumida, sabemos que está autorizada para pacientes con evolución del 5Q, refractarios o recaída posterior a estimulantes o que tuvieran un pronóstico pobre de responder a estimulantes. En este caso, esto viene después del estudio fase 3 en donde se tuviste un grupo de pacientes con del 5Q naif a estimulantes y lo que se hizo fue que se les dio la lena lidumida 10 miligramos, 5 miligramos y qué así. ¿Qué es lo que se vio? Que los pacientes alcanzaron una independencia transfusional mayor de 27, igual o mayor de 26 semanas en el 56.1% para la dosis de 10 miligramos, 42.8% para la dosis de 5 y solamente 5%, 6% para el placebo. Las respuestas con un ciclo fueron del 8.8 a dos ciclos 37.2 y a tres ciclos 9.3%, por lo cual la mayoría de la población respondió a los primeros ciclos de tratamiento. También eso es favorable. Y las duraciones de tratamiento pues también bastante buenas, 182.9 semanas para 10 miligramos, 41.8 semanas para 100 miligramos. Algo también a recordar de este estudio es que sí se vieron respuestas citogenéticas, obviamente, no tendríamos con los estimulantes. Sería que fue así. Igual de este estudio que le dio la autorización a la enalidomida, quiero recalcar nada más este for explot que pone en ellos en su estudio. Perdón que esté incompleto, aquí abajo a mano derecha vemos lo que sería a favor de la enalidomida 10 miligramos a mano izquierda de 5 miligramos, más bajas. Y podemos ver como con niveles bajos de eritropoyetina o incluso aquí francamente las líneas que cruzan la unidad porque no hayan tenido uso de eritropoyetina previo o igual la combinación de dos de niveles séricos de eritropoyetina bajos y sin uso de estimulantes previos pues parecería que favorecen más a la dosis baja de la enalidomida. No nos presentan un for explot contra placebo pero como siempre la duda bueno a lo mejor estos pacientes podrían responder a eritropoyetina y posteriormente pasar a la enalidomida es por eso que las guías así lo van implementar. Sobre todo sabiendo que las respuestas con ambos tratamientos van a estar limitadas. Bien. Ahora cuando no tenemos lesión del 5Q también ya está descrito que la enalidomida puede ser igual una herramienta útil para este grupo de pacientes. Esto posterior al estudio hubo igual fase 3 de la enalidomida 10 contra placebo en pacientes que ya venían refractarios de eritropoyetina o tenían indicadores de pobre respuesta en este caso niveles de eritropoyetina serica elevados. ¿Y qué es lo que se vio? Bueno, la independencia transfusional a 8 semanas que es el objetivo primario del estudio de 25.9% contra 2.5% en el placebo. Una independencia transfusional igual a mayor a 24 semanas de 17.5% contra 0. El promedio de la respuesta se alcanzó a las 10 semanas igual hubo incremento de la hemoglobina y bueno aquí nada más comentar que la independencia transfusional mayor de 8 semanas fue mayor en aquellos que se venían tratados con estimulantes previamente del 32 contra el 8.6% y esto lo podemos ver en la gráfica de al lado en los cuadros tanto A como B precisamente este factor pronóstico de los niveles séricos de eritropoyetina aquellos que tuvieran mayor niveles séricos pues menor tasa de respuesta e incluso en la gráfica B el uso de eritropoyetina previamente independientemente de los niveles de eritropoyetina en la gráfica les confiere mejor respuesta a la luna entonces de nuevo la enalidomida para pacientes sin delesión del 5G entra como una terapia de su punto puse la enalidomida porque como que de repente resulta atractivo bueno a ver que yo no con otro un modulador sobre todo insisto en el contexto de Latinoamérica donde a veces las drogas pues no son tan accesibles en lo particular yo puedo decir que la enalidomida de 10 miligramos para el melódico clásico no lo tengo autorizado tengo que hacerse un trámite especial entonces bueno podría dar la enalidomida que es más accesible y más económico que lo que hay de escrito son estudios igual con viejos series de casos de poca evidencia estadística antes del 2010 las respuestas hematológicas realmente son pobres del 59% pero la independencia transfuncional es baja del 6 al 20% independientemente del estatus del 15% y algo importante señalar es que hubo mucha suspensión del tratamiento refieren que requerieron suspensión dependiendo la serie de casos más del 25% o hasta el 56% de los pacientes parecería que las dosis tenían que ser muy elevadas de 200 miligramos a 400 miligramos muy poca tolerancia entonces es por eso que no se recomienda en este momento ahora si ya en los nuevos hablemos de agentes de maduración eritroide sabemos que tenemos un poco como por serendipia la historia de este fármaco se empezó a utilizar sotatercep para pacientes mujeres con osteoporosis y se empezó a ver como un efecto secundario no tan adverso el incremento de la hemoglobina de ahí se empieza a explorar en el campo de mielodisclásicos siendo el sotatercep el que se empieza a estudiar en este grupo de pacientes como funcionan lo que hace es que bloquean los sitios de unión de la fracción constante de la hemoglobina G a lo que sería la el sitio de unión a nivel celular que nos va a generar estas reacciones intracelulares de SMAP tanto SMAP 2, 3 como SMAP 4 y con eso frenan esta respuesta precisamente del factor celular de transformación beta que sería el causante del arresto madurativo de la hemoglobina que es hoy con esto se desbloquea digamos y ya se permite se estimula la maduración porque ojo eso es como diferente y algunos esquemas que no nos ponen tenemos a los estimulantes que nos van a generar proliferación mientras que el USPATERCEP realmente su mayor acción la vamos a ver en la diferenciación de serírico de joven allá de serírico de maduración entonces ¿qué tenemos del USPATERCEP? bueno tenemos el estudio PACE que fue el fase 2 en el cual se observó que el 63% de los pacientes logró metoría hematológica no voy a entrar mucho en el PACE porque de ahí nos vamos al MEDALIS que es el que le da la aprobación al USPATERCEP nada más como recalcar que en el PACE obviamente lo que sale de ahí muy importante es que vemos que los pacientes que tienen mejores respuestas son aquellos con anemias con sideroblastos en el mismo entonces en el estudio MEDALIS ya se toma este grupo se tratan a 153 pacientes con anemia con sideromelodisclásico anemia con sideroblastos en anillo que tuvieran refractariedad a estimulantes o niveles de reticoyetina cerca mayor de 200 al diagnóstico y se dio los patercertentosis escaladas de 1 miligramos kilo a 1.36 a 1.75 para valorar la tolerancia cada 3 semanas por 24 semanas y con esto se alcanzó una independencia transfusional por más de 8 semanas en el 38% de los pacientes contra 13 de PACE con una duración de respuesta de 30.6 semanas contra 13.6 semanas hubo mejor respuesta en el que los pacientes que habían tenido menor número de requerimiento transfusional al momento del ingreso del estudio y bueno eso le da la aprobación para los pacientes que anemia y cierroblasos en anillo y abre un poco la brecha de bueno que hago con los pacientes que no tienen cierroblasos en anillo si los patentes puede tener mejoría en ellos entonces tenemos ya el estudio Comans que es el que le da la segunda aprobación por la FDA en el 2023 en el cual se tomaron pacientes que no han estado expuestos a eritipoyetina pero que se tuvieron el requerimiento transfusional en el mismo esquema que el medalist pero que se comparó contra eritipoyetina que vimos perdón aquí hay que aclarar este grupo de pacientes en el que les estoy hablando ahorita si tienen terroblasos en anillo y que es lo que vimos que bueno la independencia transfusional a 12 semanas era del 56% contra el 69% con un tiempo de independencia transfusional de los fundadores de 126 semanas contra 77 por lo cual con este estudio Comans lo que nos da a entender es que podemos utilizar los 4-cer en el grupo de anemia bueno de cirromial desplásico con anemia refertares de los gastos en anillo de bajo riesgo como primera línea nos va a dar mejores respuestas con el señor eritipoyetina y ahora estoy hablando tal cual el subgrupo o el grupo que no tenía mutación de este doblasos en anillo igual alcanzó una independencia transfusional pero al compararlo con placebo 46% no contó diferencias estadísticas en el servicio entonces aquí es donde todavía no queda claro si podrá utilizarse a lo mejor y como una segunda línea no tenemos que ver ese estudio todavía no ahora ahora si ustedes ponen los para hacer en clinicaltrials.com van a dar cuenta que hay muchísimos estudios que están ongoing y están en proceso y bueno definitivamente es una droga la que tenemos que tener después y ir viendo resultados sabemos que los hipometilantes también se utilizan o tienen su lugar en los hipometilantes clásicos de bajo riesgo sobre todo cuando hay otras citopenias o precisamente en anemias que nos han fallado a hipometilantes sin embargo en los primeros estudios que he abordado en este campo se hizo citina junto con el hipometilatina en dosis tratamientos acortados en vez de 7 días fueron solo 5 días o 70 miligramos en este cuadrado y las respuestas aquí lo vemos valorados por los criterios del 2000 o del 2006 realmente si vemos los no respondedores fueron la mayoría sin diferencias significativas entre el grupo de asacitilina y ericopoyetina lo cual aquí no se antojaría tanto sin embargo luego se hace una comparativa de asacitilina y también entonces más pequeños tres días y aquí parecería o se le apostaría que con la de citilina tienen mejores respuestas las respuestas globales de este estudio fueron de 48 contra 67% con la citilina a 20 miligramos de procurado por 3 días y aquí podemos ver precisamente la mejoría hematológica el 23% con la citilina solamente 8% con la citilina y sobre todo cuando vemos los cambios en las transfusiones en aquellos pacientes que eran dependientes de transfusiones al inicio del estudio 41% alcanzaron la independencia transfusional con la citilina y solo 15% con la de ahí que tengamos esta tablita comparativa en donde se antojaría o parecería que la de citavine en 3 días podría ser un mejor esquema para este grupo de pacientes de las drogas más nuevas aún sin aprobación en los estudios que estamos viendo tenemos al imetalstat que es un inhibidor de las colomerasas esto viene con los ensayos iMerge en donde se han metido pacientes con cilomes melodistáticos de bajo riesgo que sean refractarios o no candidatos a estimulantes la dosis de 7 miligramos por kilo en una infección IV de 10 horas cada 4 semanas en el fase 2 que es lo que se observó que estos pacientes que venían con dependencia transfusional lograron una independencia transfusional en el 37% y hasta en el 42% en el subgrupo que se catalogó aquí al grupo que tenía mejor respuesta que eran aquellos con fibroblastos en anillo aquellos que no habían tenido exposición a hipometilantes inmediatos bajos de ericuritis las respuestas sostenidas se dieron en 11 los 16 pacientes hasta el primer año es un tiempo de respuesta bueno a lo que hemos venido viendo con otras drogas y supervivencias libres de progresión de 32-54 meses supervivencia global de 56 meses y también algo interesante de esto es que precisamente aquellos pacientes con seoblastos en anillo con la mutación de ese F3D1 se veía una reducción en la variante en edición por NGS entonces también nos puede haber esperado el respeto molecular ya cuando se compara en placebo que esto está se han reportado preliminares en finazos de este año la independencia transversional a 8 semanas fue en el 47% de los pacientes tratados con el metalstat versus un 9% de placebo duración de los pacientes 51.6% contacto 13.3% entonces bueno ahí también está el metalstat y lo que vaya saliendo ya en los estudios finales tenemos Nostroxinostat que es otra droga que ya se encuentra aprobada en algunos países de hecho entiendo que en Chile precisamente está aprobada para pacientes con anemia por insuficiencia renal crónica este su mecanismo de acción es que inhibe la hidroxilación y degradación del factor inducido por hipoxia entonces mayor IF-A y mayor estimulación de la eritropoiesis tenemos los resultados primeros del fase 1 en el cual se les dio a los pacientes 2.5 miligramos por kilogra por kilogramos oral tres veces por semana con ellos hasta el 62.5% de los pacientes tratados refiere que se logra una independencia constitucional sin embargo revistas médicas y no voy a hacer la aclaración porque no es como un reporte tal cual un póster un abstract son más bien preliminares que se reportan a gacetas médicas refiere que en el fase 3 que es el marco se prueba la independencia constitucional a 28 semanas se logra en 47.5% y 33.3% pero sin diferencia estadísticamente significativa por lo cual se da como que no logró cumplir el objetivo primario insisto esto es un reporte preliminar habrá que ver digamos que publicaciones más oficiales y está al pendiente de que resulta con el registro en este grupo de pacientes otra droga en estudio que si bien pertenece al grupo de los hipometilantes pero la puse aquí porque son ensayos clínicos que están en proceso es la molécula ASTX727 que es la dosis fija de citadina y sedazutina que sabemos que ya está en uso de pacientes de alto riesgo en este caso lo primero que se hizo fueron estudios de fase 1-2 para dar con la dosis que no tuviera limitación por toxicidad se propone así la dosis de 10 y 100 miligramos por 5 días y bueno estamos actualmente en proceso sin embargo lo he publicado en este abstract que muy mal yo no puse la referencia que ya con tantos de mocos se puede de ASTX pero bueno del último evento encontramos que bueno la independencia transfusional en el grupo precisamente donde se encontró la mejor dosis tolerada que fue de 10 miligramos por 5 días pues la independencia transfusional que tenía en requerimientos transfusional al inicio fue del 57.1% entonces también se ve como algo prometedor para este grupo de pacientes y que volviendo a lo mismo si cuidamos calidad de vida un tratamiento oral de 3 días pues resulta bastante atractivo finalmente como para nada más cerrar y un poquito dejar este algoritmo tomo este del NSCN que creo que es el más completo actualmente tenemos en la versión del 2023 en donde tenemos pacientes con síndrome de los clásicos de bajo riesgo para tratar anemia sintomática lo primero que tenemos que hacer es la evaluación de lesión del 5Q o no de lesión del 5Q o no de lesión del 5Q y presencia de fideroblastos en anillo de ahí partir en caso de que sea lesión del 5Q sabemos que la línea sería de la lidomida o incluso podemos empezar con estimulantes en el caso de los que no tienen de lesión del 5Q o los que tienen sideroblastos en anillo bueno valorar los niveles de eritopoyetina en caso de que sean niveles bajos menores de 500 nos vamos con los estimulantes en caso mayores a los que tienen sideroblastos en anillo nos vamos ya a luz patercet primera línea en caso de que ya haya falla bueno entonces aquí sí podemos considerarle en anillo mida incluso para el grupo que no cuenta con la lesión del 5Q en caso de los sideroblastos pues agregar eritropoyetina o irnos a luz patercet ¿qué hacemos con aquellos que tienen igual sin lesión del 5Q anemia sintomática y que decimos que tienen niveles de eritropoyetina sérica mayor de 500 sabemos que tienen poca probabilidad de responder en ellos sí podemos valorar incluso los tipo metilantes y en casos y por eso pongo esto a diapos también en casos de valorar que tuvieran respuesta inmunosupresores pues considerar que siempre está esa opción terapéutica también para ellos el uso de ciforina el uso de el movilidad bueno eso es todo por mí no sé si rebasen los 20 minutos espero que no dejo aquí mis datos de contacto para cualquier duda comentario este es un bello atardecer en mi tierra sonora en México invitadísimos a darse una vuelta por acá y pues nada nos quedo con ustedes para las siguientes chats éxito